Se pagó un bono de 350 a los jubilados ONP, 19, 9, 90, y lo de la 25, 30, recuerda Cero lo que se conocía como cédula viva, la 25, 30 ya van a tener su bono de 200 soles y adicional a los que ganan menos de 2,000. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Hoy es 3 de enero, un feliz año, Pedro, a todos los oyentes y televidentes de Exitosa y a toda la gran familia de Exitosa. El día primero, cuando juramentó el señor López Aliada, Giso pidió que sea recordado como el alcalde de Los Cerros. Ese fue textualmente su pedido. Y también dijo que las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser acatadas respecto a este tema vergonzoso del muro de la vergüenza. Sin embargo, el gobierno local de Lima empieza bien su gestión respecto a su opción de acatar la sentencia del Tribunal. Sin embargo, Pedro, ni el Ejecutivo ni el Congreso acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Para ellos, pareciese que estas sentencias fueran papel mojado en tinta. ¿Por qué? Porque desde abril del año 2022, el Tribunal Constitucional, Pedro, como sabes, ha ordenado que las miserables pensiones de los pensionistas de la ONP suban esos 500 soles, que si le quitas el 4% para de salud, quedan en 480 soles. Y que si muere el titular, la viuda cobra 240 soles. Sin embargo, ni el Ejecutivo, que ha sido ordenado, ni el Congreso acatan esta decisión. De aquí a dos meses va a cumplirse un año y los pensionistas siguen cobrando esa miseria. Otro abuso del Congreso... Sí. Pero, Gabriel, a consecuencia de que no se cumple esto, Gabriel, ¿por qué no se hace realidad esto? Porque no lo quieren. Sencillamente... No les da la regalada gana. No les da la regalada gana ni al Ejecutivo, a la señora Dina Boluarte, ni al presidente del Congreso, al señor William. O sea, ellos se ensucian en la ley. Entonces, nosotros le preguntamos directamente al Tribunal Constitucional. ¿Es... Bueno, señores del Tribunal Constitucional, que ustedes se quemen las ventajas, den una sentencia a favor de los jubilados y el Congreso lo pide al tacho? ¿Diez meses y no se cumple? ¿Esto es un precedente? ¿Para qué entonces está el Tribunal Constitucional? Ellos deberían hacer, respetar su decisión, su mandato, para que esto se apruebe. No es cuestión de presupuesto. Se han aprobado 206 mil millones de soles. Otra denuncia, Pedro, respecto a incumplimientos. Fíjate, Pedro. Mira el lobby de las AFP. Mira el lobby tremendo de las AFP. El 5 de julio venció el plazo para que el expresidente Castillo apruebe una ley que crea el sistema de pensiones mínimas y promueve aportes alternativos. Esto era favorable a los más de 8 millones de afiliados. Entonces, como bien sabes, cuando el Ejecutivo no lo aprueba o no opina, el Congreso, por mandato constitucional, ha debido aprobar esta ley que también implica retiros voluntarios de las AFP. Sin embargo, hasta la fecha, enero del 23, han pasado seis meses y el señor Huina, presidente del Congreso, no hace caso. No es que no nos ha dado caso exitoso ni al que habla, sino a la congresista Dignatalle, que le ha enviado ya tres comunicaciones pidiéndole en un oficio que tengo a la mano el 397-2022-DSL, en nombre de la congresista, diagonal CR, del 22 de diciembre, donde le dice que el mandato constitucional es que si el Ejecutivo no lo aprueba o lo deja en blanco o hace mutis, el Congreso lo tiene que aprobar. Señor presidente del Congreso, señor William, usted estará acorralado por las AFPs, hay mucho lobby, hay mucho interés, porque este proyecto de ley, Pedro, que lo aprobó el Pleno, ojo, lo aprobó el Pleno, por mayoría implica también un próximo retiro de los aportes previsionales. Esto entonces lo dejamos en la cancha de todos los poderes del Estado, que si han sido elegidos ambos por decisión popular deben cumplir. Y lo último, Pedro, permíteme, buenas noticias, lo dijimos el día sábado en el programa Escritosa, se pagó un bono de 350 a los jubilados ONP, 19,990, y lo de la 25,30, recuerda, Pedro, lo que se conocía como cédula viva, ¿no? La 25,30, ya van a tener su bono de 200 soles y adicional a los que ganan menos de 2,000. Vamos a informar el próximo jueves de los detalles, pero ya ha sido aprobado, ya la partida presupuestal fue enviado para los jubilados de la 25,30.